Música Hola guapo, aquí ahora sales por la leche Ah no, que asco, tienes la M16 No me hables, no me vuelvas a hablar en tu puta vida Pinche soldado feo Bienvenidos a un kille del juego donde los pinches campers están hasta en la vuelta de la esquina Ábrase la verga culero Prepárense para los problemas y más vale que teman ¿Y qué pedo? ¿Qué hacemos o qué? A limpiar la casa, shibar, dispara a zombie ¿Qué nos da menos? ¡Órale culeros! ¡Coman balas, coman balas! ¡Cómanse mi UCI, niggas! ¿Quién va, quién va? Tengo para todos Pinche noob, así se dispara, mira Ese pinche K, ese Eh, güey, no me robes los zombies, güey ¿Qué puta eres, güey? Sí, yo te robo los zombies ¡Chingas a tu madre, culero! ¡Experiencia, nivel! No hice nada y vamos avanzando ¡Hola, chico! ¡Otra vez! ¡Hola, chiquito! ¡Yo te vendo tarjetas de Yu-Gi-Oh! ¡Ay, qué rico! ¡Exodia! ¡Woo! Ok Pícale, hombre Te chingamos la energía ¡Se acerca un enjambre de sota! Podría decir zombies, pero no, de zeta No seas pendeja Se dice zombies, pendeja ¡Sí, de zetas! ¡Eso es lo que dije! ¡Chingas a tu madre, pendeja! Ya nos vinimos a ser pendejos ¡Es hora de regresar! Ok, nomás así Ya nomás vinimos a hacer desmadre ¿Dónde están los bugs, eh? ¿Dónde están los bugs? Deben haber bugs por aquí tirados en algún lado Conociendo esta pinche empresa Deben haber bugs por todos lados Oh, una estrellita azul Muy, muy interesante ¡Nada, chingando! ¡Pelea, culero! Tú tienes una escopeta Dame la escopeta si quieres que yo pelee Sí ¡A la mierda, güey! ¿De dónde salieron esos pinches misiles, güey? ¡No mames! ¡Eh, güey! ¡No mames, güey! ¡Somos bien pinches hackers, güey! ¡Ni Harry Potter se la avienta, cabrón! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Me la pela a todos! ¡Oh, soy yo, dándote consejos inútiles! ¡Disculpe, señor! ¡No tendrá un raite! ¡Deme un raite! ¡Señor, deme un raite! ¡Por favor, señor! ¡Que me dé un raite! ¡No sea culero! ¡Ándele, no vas aquí a la esquina! ¡Que me dé un raite, culero! ¡Ah, no me vas a dar un raite! ¡Ora, hijo de la chingada! ¡Vas a ver lo que te voy a hacer! ¡Oh! ¡Dispara a los grandilón! ¡Me estás chingando! ¡Esa madre es donde es el diablo, güey! ¡Yo estaba apuntando aquí a la caja, güey! ¡Te voy a llevar al oscurito! ¡Chingas a tu madre! ¡Te damos experiencia por no hacer absolutamente nada! ¡Area 1, Harlem Shake! ¡Es hora del duelo! ¡Termino mi turno! ¡Oh, sí! ¡Hola, Kael! ¿Por qué hablas aquí, eh? ¿Nos han dado? ¡Obelíscola atormentador! ¡Muy bien! Esto de juntar cartas de Yu-Gi-Oh! Podría servir para algo ¿Oro gratis? ¡Qué chingados! ¡No, no estoy chingando! ¡Y mis 50 billetas de 50 mil pesos! ¡Con el pad te mueves y miras y apuntas! ¡No estén chingando, pendeja! ¡Yo ya sé cómo se juega esto! ¡Hola, chiquitos! ¡Estoy aquí para hacer un trío! ¡Puta madre! Ahora que te tengo en lo oscurito tendrás que agarrarme, divino ¡Oye, güey! ¡No me dejes aquí solo, güey! ¡No chingues! ¡Güey! ¡Tengo miedo, güey! ¡Tengo miedo! ¡No me dejes! Bueno, pues ya, vamos para abajo Hay que bajar para abajo, gente Es muy, muy importante Obsérvenlo ¿Cómo los mata de un tero? Yo tengo que disparar 10 mil zombies aquí 10 mil zombies, es caro que sí Soy chingoño Relentiza el tiempo ¿Qué chingados hago? ¡Échate la Kill Bill, culeros! ¡Échense la Kill Bill! ¡Tengo para todos! ¿No tengo nada en la espalda? ¡Eh! Ahora que recuerdo, aquí no hay Steffi Así es que no hay problema, gente Ahora sí ¿Uno de experiencia por Headshot? ¡Qué pobres! ¡Ya sabes por dónde! ¡Pero de todos modos! Muy bien Experiencia Hola, guapo ¡Para que, güey! ¿Cómo le tiré una patada? No sé, güey Pues solamente el mon reaccionó A que hago una cara de chingados Muy bien ¿No puedo reparar esto, güey? ¿No? ¡Eh! Bien, despejemos la zona ¿Cuál zona? ¡Mi cabezona! ¡Oh, sí! Hay que despejarla ¡Sí! ¡Increíble! Ahora me haré pendejo en este panel ¡Otra vez! ¡Échense la Kill Bill Dog! ¡Qué puñetas! ¿Es todo? Ni siquiera le diré en la cabeza, güey ¡Ey, pendejo! ¡No me traspases! ¡No me traspases! ¡Respeta las lógicas de la física! Tengo miedo, güey Es hora de subir para arriba ¡Ah, neta! ¡No me digas! ¿Te pareces a Frank West, cabrón? ¡Gasta dinero comprando armas, pendejas! ¡Has subido nivel sin hacer nada! ¡Mira! ¡Parece que has ganado oro! ¡Pendeja, no mames! ¿Y por qué nos dices lo que ya sabemos? Yo vengo a hacer un trío ¿Ya se animan? ¡Pinche joto! ¡Ojos azules! ¿Qué es esto? ¿Qué chingados es esto, cabrón? ¿Yo qué chingados voy a hacer? Ok, chiquitos Me los voy a coger a todos ¡Ay, yo primero! Vente pa' acá, chiquito Yo aquí primero Estos pinche güey me van a violar, cabrón ¡Bluestacks de mierda! ¡Chiquito, ayúdame! ¡Los zombies me quieren coger! ¡Que nadie se coge a mi joto! Bueno, sí se lo... Güey, ¿por qué no dispara esta mierda? ¡Oh, ya, ya, ya! Entendí Le tengo que... Le tengo que hacer aquí ¡Oh, qué interesante! Ponte la mira Para poderte volar en la madre ¡Gracias! Tiene el tino del culo Esta madre, güey ¡Qué mima chingan, nigos! ¡Esta madre es una pinche mamada! Vamos a recargar ¡Claro! ¡Animación! ¡Claro que sí! ¡Pinche lógica, güey! ¿Qué pasó con el realismo? ¿De qué te sirven las pinches gráficas Si no tiene realismo esta madre? ¡Qué eran, puñetas! ¿Tú qué? ¿Tú qué? Prueben mi torreta ¡Mi torreteta! ¡Jale, culero! ¿Qué me estás viendo, culero? ¡Muere, muere! Aquí me lo chingo Me lo sempino ¡Puta madre! Yo quería seguir disparando Bueno Disparando a lo loco Me siento feliz Oye, qué rico Te doy en la nariz A ver, colorado ¡Vamos! Vas a ser mío, chiquito Vamos a la esquinita De la sabiduría Bueno A este güey Se lo violaron completito Estrellas por no hacer nada Interesante Yo te lío hojas De juego Qué chingada adrenalina ¿Para qué quiere adrenalina, puñetas? Arma primaria Sí Me vas a hacer comprarla De todos modos Sí Te la vamos a mejorar La pistola, ¿verdad? Ahora sí Dale click a volver Pinta madre Ya, ya puedo Ya, ya me dejan Por favor ¿Ya? Ya, ya puedo Volver a jugar ¡Oh, Dios mío! Quiero ver cómo Se cochan al culero ese ¡Ay, cógeme A mí primero! Pinche vieja zorra Aléjate de mí ¡Oyes! ¡Mira a tu alrededor! Obviamente lo tienes que hacer De todos modos Pero déjate lo digo De todas maneras Se escuchan tiros y todo el pedo A ver, pendejos Cómeme esta Es difícil jugar con Blue Stacks Pero me acostumbraré ¿A quién le hacen el crimen, gente? Buscando ¿Qué buscamos, güey? ¿Qué buscamos, güey? Pinche helicóptero Para la chingada Ahora tenemos que buscar Una puerta abierta Claro, pues vamos a buscar Una puerta abierta Claro que sí Vamos a hacer como si supiéramos Pero no sabemos nada A ver, moléculos Vengan para acá Necesito Necesito a mi Necesito a mi policía sensual De las gafas Porque Porque no sé O que lo ocupo nomás A la verga, ya ¿Qué? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hora de sacar la basura Baril explosivo No sirve para nada ¡Párale, culo! Chingas a tomar Esta madre no dispara, güey ¿No tengo otra arma? Oh, sí, tengo Me la pelan, culos Me la pelan ¿Por qué no me dijeron Que podía cambiar de arma? Pinche huele puñetas Muy bien ¡Oh, qué rico recarga! ¡Oh, qué sabroso! Primer cosa que me gusta Este pinche juego de mierda Verga Camino más lento Que la ching Espera un momento No, olvídenlo Fue mi imaginación ¿Saben qué? Vamos a caminar Con la metrallita de mierda Porque Porque mínimo Me deja caminar Vengan, culeros En HD Y todo lo que quieran Hola, guapón Que no tenían para hombres ¿Quién quiere torreta, amigas? ¿Quién quiere torreta? Nadie Bueno, pues no hay nada, gente No hay nadie Qué pinche cosa Subway Vamos a entrar al metro Claro que sé Vamos a ir a lo más oscurito Del mundo Todavía no encuentro al negro Hay que buscarlo Encuéntrame esta, papito Pinche vieja Deja de tu puta madre Cállate, pendeja ¿Dónde está el puto? Aquí abajo Pinche vieja culera ¿Qué será, gente? ¿Qué será? Oh, sí Nos han dado el poder De hackear el juego Interesante Porque eso lo vuelve No, está chingando Potencia baja Sí, mejorala Ya No No, porque soy Un pinche mexicano Y no tengo dinero Ya, ya puedo Ya Uh, cartas de Yu-Gi-Oh Neta Neta Punta madre Ah, chingan a su madre Examíname esta Qué rico Pinche vieja culera Ándale Nada más poquito Ándale Pinche vieja culera Ya, déjame en paz Hola, debe ser Hacker Les presento a Mito Eh, creo que con esta Más respetos Para su papido Que está haciendo Tutoriales Chingones Del unquiler A la verga Pichito reta Dispara el culo Bueno Eh, con esta Ah, con que sí Eso no asusta a nadie Gente Yo vengo de un mundo Donde sí asustan Pinche zombies de mierda Ustedes que son de caricatura Vóltate para allá Mejo Hola, guapos Terracco Qué más para acá ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Alégale al umpire ¿Y esto qué chingados es? ¿Pirullito qué es? ¡Stefi versión pobre! Viene con un palo de escoba Espérame que algo me dice Que me quieren dar un llegue sabroso Disparando a lo loco Me siento mejor El juego está demasiado fácil Lo estoy jugando con una mano No mames Esto es a lo que yo llamo Gráficas, nenes Regresa la andan ¿Qué? Pinche vieja culera Es a lo que yo Es a lo que yo llamo No entenderle ni madre Pero jugarlo Carraco Carraco ¿Por qué yo marrillo Las viejas del tren, güey? ¿Qué pinche lógica tiene eso? ¿Ya? Tienes que resistir Que llegue el tren ¡Chingas a tu madre, culero! Arriba, pues, lleniendo ¿Quién va? ¿Quién va? Tengo para todos Pues tengo munición infinita Güey, vamos Espéralo, pendejo Carraco Carraco, claro Bueno, pues Aquí nomás me quedo De pinche camper, güey ¿Quién va? ¿Quién va? Tengo para todos Dígame, vaquero Ay, sí Pobrecito Échale, échale Tengo para todos Pío, pío, pío Llegó el metro ¿Quién sabe de dónde? ¿Y quién lo conduce? ¿Quién sabe? Tres estrellas Por no hacer nada Ya subí a nivel Una carta de Yu-Gi-Oh Oro Muy bien Completa logros Para conseguir No tengo idea Ni qué chingada Hacerte pendejo Ok, ya Ya, ya, ya Bueno Vamos a mejorar Vamos a mejorar A Mr. Torreta Porque Porque Mr. Torreta Güey, Mr. Torreta ¿A dónde se llevaron A mi negro garca? ¡Ah, llévate esta! ¡Ah! Fíjate A ver Pendeja Vení para acá Hija de tu pinche madre Nomás te agarro Te doy en la madre Vamos a sacar a Mr. Torreta Hola, guapos No había un barril por aquí Que le tenía que romper en su madre ¿No? Aquí está Nomás para hacer pinche vandalismo No ocupo destruirlo Pero igual Se metió en mi camino Ahora volteamos Que metió un robot Hola, guapos Hola, chiquitos Recargando ¡Qué rico! Mira ¡Qué rico! Ya te vi, pendeja Te voy en tu madre Dame todo, papito Pero tendrás que alcanzarme primero Para meterme al peto Pinche vieja Anda de No me gustan las putas a domicilio, güey A ver Vamos a tener que ir a buscarla De todos modos Le voy a dar Y no consejos A ver ¿Quién chingados? ¿Quién se quiere meter con mi zona? ¿Cómo recarga? ¿Cómo recargo esto? ¿Alguien me puede decir ¿Cómo chingados recargar un arma, güey? ¿Cómo se recarga el arma, güey? Oye, chico No acabas de dar cuenta Que vienen los zombies Sí, sí, vienen los zombies Ya sé, pendeja No estoy chingando Tú eres navi, güey Tú eres navi de... No me llamas a pinche... ¡Ay, no! No me toquen Ando chido Estos cabrones Me quieren... ¿Qué dices? Espera hasta que Alguien te hackee la puerta Jaquéame esta ¡Ay! Es difícil Es difícil, gente A la verdad que se murieron todos No tengo ni puta idea De qué hice, güey Pero no junté Las tres estrellas Querían que terminara La pinche misión En 25 segundos O esta pinche gente Cree que vuelo No estoy chingando, pendeja Que no tengo dinero Me dices Chingas a tu madre Muy bien Sí, sí Bla, bla, bla Echale, pendejo No estoy chingando Árale, pendeja Te voy a en tu madre No más regreso a la base Te voy a en tu madre Muy bien Estamos En los suburbios De Tandagamandapio Hola, chiquitos Hicieron una cita Para que le rompa la madre O no más vinieron Porque querían ¿Cómo chingado? ¿Qué? ¿Qué? Ah, es para acá Y le vas a la derecha Porque es el único puto lugar Donde te dejan caminar Claro que sí Tiene bastante sentido Hola, chiquitos ¿Cómo están? Oye, allá está mi negro Mi negro ¿Dónde estabas? A ver, te pendeja Claro Ya te dio Ya te dio para adentro el negro Ahora quieres que yo te dé, ¿verdad? Ajá Ocupas un vehículo, güey Porque te dieron tan duro Que no puedes ni caminar Tenemos compañía Sí Te llamas Clark Pendejo Te acabo de encontrar Ah, no Tú dices estos zombies Claro que sí Chiste malo Vamos a sacar nuestra torre Teta Carraco, chicos Chale pa' todos Tengo pa' todos Uy, uy, uy No me lo toquen Anda chido No mames, güey ¿De dónde sale tanto pinche zombie? Ah, pues claro Estamos disparando En medio de la ciudad, güey Es obvio que vamos a traer zombies A los pendejos Quieren, pendejos Ay, sí, tú Ay, sí, tú Quiere que le ponga adrenalina Chingas a tu madre Tengo balas infinitas Hay que usar las balas infinitas, gente Saca la pestolini Espérate No hay nada interesante, güey Qué pinche juego tan ruin, güey No tiene nada intenso Nada interesante Solamente caminar Parar Disparar Caminar Parar Disparar No tiene ciencia, pinche juego Se nota que es para niños de primaria Dame aquí, chiquito Aquí en la esquina Pinche zorra barata, güey Eres una zorra Una zorra Otra carta de Yu-Gi-Oh Para colección pendeja De pendejas, cartas pendejas 100 pesos Ay, qué rico Muy bien ¿Qué sigue? Otra pinche misión de estas culeras Sí, sí, dame dinero Sí, sí, lo que sea Ay, dame un besito Ándale, chiquito nomás Yo te lo doy, chiquita Qué bueno que viniste, güey Ya me tiene hasta la madre la pendeja esta Ah, huevo Dos por uno Este pinche vato, güey Bien, bien pinche Pinche sexoso el vato, güey Da ni sexoso la me voy a poner Ay, qué rico ¿Y ahora qué? Vale, chiquito Me cubres al negro Mira al pinche negro Se está robando el carro, güey Esto es lo que Madfinger nos enseña, güey Pinche Madfinger, güey Compañía de negros, güey A ver, le di en la jeta Ustedes jugando, culeros Disparando a lo loco Mi tino está de la madre, gente Recuerden que estoy jugando con una mano Este coche no Que no le gustó Dice el pinche culón Agarra lo que tengas, culo Quieres un Ferrari Tú esto es tu pedo Mira este sin brazo Qué le importa Mira, se está robando La roba niños De Scooby-Doo, güey Es un pinche vato, güey Qué robar Qué robar niños Pinche vato este, güey Ey, no me toques al negro No me toques al negro Voy a lanzar de estos Porque no los tengo de adorno Vamos a recargar nomás Porque soy negro Ya me lo robé, chiquito Métemelo, chiquito Te lo tengo más grande Que tú, culero Quisieras Echadle pa'ca Eso fue todo Eso fue todo No hay nada A ver si me tiro Me caigo Vente Sí, sí, sí Deme dinero Sí, claro Oh, pelea contra el papito Mi rey ¿Y aquí qué? No Tienes ganas de madre, pues Venta destacada Qué chingados es esto Nos venden putas Ah, ok No, no quiero Gracias Ahorita no, gente No, gracias No, no estoy chingando Vamos a mejorarla ¿Cuál pedo? Nomás porque nos la está pidiendo Es como el Ah, no, está muy cara Esta madre, güey No, no, no No, huevos Está muy cara Esta madre Le vamos a dar a papito Mi rey A ver ¿Quién fue el que te dio Por el culo? Ay, me lo buscas Para que también Me lo ve Por el culo Pinche vieja Ay, chiquita Tate quieta Ay, dame por Detroit Pinche vieja Regulosa ¿Ya, mero? ¿Ya? Oh, no Ahí viene el popito Mi rey A ver Traerme ese culito Oh, que rico culito Ya voliste Verga, puto Entonces Turururururum Tururururum 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 ¿Ya? ¿Y ahora? ¿Qué sigue, gente? Misión cumplida Uh Nomás para que cierren El puto seco Qué difícil está el juego Wow Bueno, gente Lo sabía El pinche juego Es una mierda Chimian a su madre Todos Ay Tienes que ir a buscar Al negro No me ha dado Por atrás Pinche viejo culero Pinche viejo Me estás dejando A la puta Le digo, digo Nada, nada, nada Me estás dejando A la vieja Urgida esta ¿A quién le dijiste Pinche vieja? Pinche viejo feo Yo no soy Una copia de Kyle Pero eres una Pinche copia De la enfermera Carta de Yu-Gi-Oh Pendeja Que no sirve para nada Dinero Un cofre del tesoro Una mamada Uy, sí A ver qué me dan Caja del maizoro Activada Kung fu Y no sé Qué chingaderas No sé Hackeando bases Sí, sí Qué chingados Vaquero urbano Qué chingados Cual me dieron Güey, yo no veo Nada Güey, ¿dónde está? Qué pedo ¿Por qué chingados Me dicen que desbloqueé algo Si no tengo nada Güey, qué pinche pedo Bueno gente Hasta aquí Un killet con suaj Espero que les haya gustado el video Y muchas gracias por los 10 mil suscriptores Yo no sé De hecho lo estoy jugando con una mano esta madre Así que Si estoy toda la pendeja Y lo que ustedes quieran Se juega con suaj Para que vean que está tan fácil Me lo estoy pasando con una mano Y nada gente Muchas gracias por ver Nos vemos a la siguiente Saludos a todos